...y poner atención a otras cosas, agarrar de locura y arranco a amasar. ¿A amasar? ¿Cómo se aprende eso? ¿Quién te enseña? Internet. ¿Qué vamos a utilizar para hacer estos videos? Huevos. Ah, muy bien, ahí está el asistente Mateo enseguida dijo huevos. ¿Qué más? Harina. Harina. Harina, arena, ¿no? Sí. Es así nomás, a ojo, de esa manera se cocina. Dale, papi. Bueno, ¿tiraste cuánto harina? ¿Más o menos casi medio kilo? Casi medio kilo, sí. Perfecto, más o menos aproximado. No, papi, yo te dije así. ¿Cómo es esto? Ah, ¿cómo es? A ver. Así. Ah, le hiciste, le hiciste como... Claro. Está muy bien, bueno, tenemos las manos ya. Es, es la idea. Es la idea. Es la idea. Cuando estamos acá solos y lo hacemos con Mateo y con Nina, la idea es quedar enchastrada. Es quedar enchastrada, claro. Y todo este círculo queda aquí a todos. Vino la fotógrafa. Vino la fotógrafa. Mirá, mirá, estamos preparados. Llámara una foto para la revista del Gourmet. Si vos me decís, ¿qué es esto? Yo no sé qué es. No tengo la menor idea. Esto es para después... Sí. Poner a... A secar los cafiles. No me di, es impresionante. Para colgarlos. Vamos, ¿vamos haciendo la salsa? No estoy acostumbrado a las cuchillas tan grandes, pero son... ¿Vos tenés idea de lo que estás haciendo? Sí, perfecto. Mirá, mirá cómo está se viendo. Llega el momento de la salsa. Vamos a hacer una salsa lista, ¿no? Apenas unas gotitas para dorar. Compañeros. ¿Había alguno que era buen cocinero? Y todavía nadie me ha invitado a comer y, digamos, que se haya puesto a cocinar. Pero son los típicos asados, que cada uno cuando invita a comer un asado, ahí sí. Pero cuando vean que vos almacaste fideos... Ahora se invitan todos. ¿Ahora? A las doce y media. Algunos compañeros saben. Saben. ¿Cómo se llama este, Venta? Romero, ¿no? Pepe. Pepe Romero está acá. Esto se lo da. Y me preguntan, che, ¿qué jugadores cocinaron? Y me dice, no, me parece que Agustín. Agustín Torazza. Y me preguntan, ¿y qué hizo? Mirá, Nese. ¡Esa! Me encanta, me encanta. Sí, 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 sí. El plantel, somos la mayoría grandes, ¿viste? Entonces, todos sabemos cómo manejarnos, la verdad, todos con muchísima experiencia. Hay chicos que recién están empezando. Uno lo puede aconsejar, obviamente, cuando ya estamos en esta parte, que somos todos grandes, con mucha experiencia, de otra manera, porque ya hemos vivido lo que ellos están empezando a conocer. Chito, ¿viste? Panchito. Ah, a mí también, bien caserito, mirá el chito, me encanta. Chorrito de vino. Toquecito, nada más. Chorrito nada más. Va a ser difícil superar a Domínguez, ¿eh? No sé con qué van a tener que salir. Te digo que no sé con qué van a tener que venir algunos jugadores, van a tener que venir una receta, pero va a tener que ser monumental para superar esto de los fideos que hacen. Está hirviendo el agua. Atención. Vamos, ¿eh? Los fideos. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Está vivo, ¿no? ¿Apenita? Hay que hacerlo al dente, ¿no? Sí, apagalo, apagalo. ¿No? ¿Y vas a comer un par, los que hiciste vos? Los que hiciste vos, los vas a comer. Ahí estamos. Todo con albahaca, póngalo usted, póngalo usted. Ahí está. Vamos a comer ahora. Dale. Cocina de fútbol para todos y este es el mejor momento, ¿eh? Salud para ustedes, ¿eh? Salud. Ahí está. Salud. Salud, amigo. Ahora sí. Buen provecho. Es fideos al Eduardo Domínguez, aquí en la cocina de fútbol para todos. Usted es un fenómeno. Sí, bueno. Es un fenómeno. Macho, ¿qué se pasa? No, usted. Después de esto, no sé si los jugadores. No, a lo mejor la salsa. Grandes fideos, una salsa galumpania. Los fideos al Eduardo Domínguez. Otra nueva entrega de la cocina de fútbol para todos. ¡Gracias! 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 Gracias.